Las otras caras de Pablo Echari, el detrás de cámaras de la revista Tendencia. Delante de cámaras ya lo vimos, lo vimos con el pelo largo, larguísimo en sus comienzos, lo vimos rapado, lo vimos con una velena corta, lo vimos a cara limpia, con bigotes, lo vimos con barba, lo vimos con extensiones. Pablo Echari siempre cambia para la pantalla, sea la de cine o la del televisor. Y sea como sea, no pierde ese no sé qué erótico que tienen subsugadas a todas las mujeres. ¿Serán sus músculos? ¿Será su condición de irreemplazable morocho argentino? ¿Será la testosterona que corre por sus venas? ¿Será su manera de besar generosa, golosa, apasionada? Por eso no hay heroína que desentone al lado de Pablo, porque sabe quererlas, sabe abrazarlas y hacerlas sentir parte de su cuerpo. Y tanta es su seguridad personal que no teme, a pesar de estar pisando los 40 y ya peinar unas cuantas canas, a trabajar junto a nuevos galanes más jóvenes, más bellos, más refinados estéticamente. Mariano Martínez, Joaquín Furriel y hasta el español Eduardo Noriega, todos dignos de un porfolio personal, estuvieron a su lado y no le hicieron sombra. ¿Y quién otro como él se anima a hacer el amor en una cocina, para la cámara, en televisión abierta y regalarle a los espectadores lo que toda mujer quiere ver? Pero Pablo Echarrí no es solo eso, es también el hijo que dio todo por su padre. Es la pareja que quiere una boda con todo para celebrar su felicidad con Nancy Duplá. Es el padre absolutamente enamorado de su hija Morena. Pablo Echarrí parece un galán, pero sigue siendo aquel chico de barrio que un día llegó con toda su frescura a la televisión. Hoy te invitamos a ver esa otra faceta. Estuvimos en exclusiva en la producción de fotos de la revista Tendencia. Y hoy, junto al mismísimo Pablo, queremos mostrarte las otras caras de Echarrí. Toda esta gente y yo te vamos a mostrar el bag de fotos de la revista Tendencia, de septiembre y octubre. Ah, otro dato. Nancy Duplá es el de mujer. Tendencia. Tendencia. ¡Suscríbete al canal!